Una intensa movilización de peritos y policías se realizó en un conjunto de departamentos, uno de ellos abandonado, en el municipio de Tlajomolco de Zúñiga. Fueron vecinos quienes reportaron a las autoridades que al interior de una finca se veía un cuerpo semienterrado, esto en el fraccionamiento Villa Fontanaacua. Los policías, Guardia Nacional y peritos se presentaban en el departamento de la calle Laguna de Moreno y Lagones, donde confirmaron la localización del cuerpo, mismo que fue llevado al anfiteatro del municipio. ¡Gracias!